muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y ahorita que nos noto casi la mayoría de veces que inicia la partida se le ve ayude dando la espalda dando la espalda al a la pantalla en fin esos son detalles detalles sin importancia vamos a ver qué personal tengo equipado y bueno hablando de equipar voy a cambiarles los trajes por un momentico nada nada sólo para sólo para los diálogos y listo y ya un momento voy a ver si tengo un arma mejor para cada uno es una trucha de y nada más que el solo de 10 a de idara y es de no los fabricó el calzado de la dios la pluma de su cajón que la conseguimos en el castillo yukiko y la placa de hierro en los baños húmedos y más no me equivoco y bueno ya idea de equipamiento de protección y un chico con contra de maya bueno eso no se ve todos los días en fin bueno ya encontraremos el mejor equipamiento de protección tanto para un yukiko como para kanji pero ahora y un arma y un arma para yu y mejor arma para yu ahora bueno y por cierto al final del capítulo hablé con el zorro lo acaricié y y ahí nos dio un traje especial para chile ya después no nos mostraré vamos a buscar a rice y si estuve explorando todo tanto el castillo yukiko como los baños los termales y si resulta que la tabla adecuada estaba en el castillo yukiko y no nos los baños húmedos ya de resto ya en los baños termales en los baños húmedos y voy a mirar y ya sé cómo organiza mi equipo y yukiko va a estar ahí sí o sí así que kanji va a estar ocupado el lugar de alguno de los tres ir al lío con por dios que total para curaciones tenemos a yukiko y si estamos en los asientos del maru yu yu y ahora sí vamos a adentrarnos al cabaret y si hablando del tema como que te di estaba haciendo un chiste muy malo y lo está repitiendo esta cansancio hasta que le estaba agotando de la paciencia a chile por suerte yukiko no le puso cuidado ese se centraba en esas luces que dan un dolor de ojos a todas que las ve son demasiadas luces para decir verdad y kanji y bueno kanji no le pone cuidado y si y yo es que tampoco entre pedi y kuskis son cuenta no si están muy malos aunque tedis se puede llegar a ser tedioso en fin a explorar el script is malo q este olor este ambiente se me pone el corazón a mil y bueno ahí conectamos con la red aún sigo con esa conexión pero bueno no pasa nada ahora sí primer enemigo en esta mazmorra y bueno vamos a ver la reliquia de la creación y los bailarines de alma vamos a atacar con mara guión aunque podría atacar con un ataque de viento ya que ellos que no están aunque sea para probar y creo que me fui a la pelea aguila o ya eso ya se confirmó este es el primer paso en esta mazmorra ahora voy a mostrar los diálogos hablar con los demás con chie yuhu el uniforme de verano me encantan las mangas cortas el verano me gusta más anda tú también te has cambiado yo la camisa blanca te queda como un guante va vas muy púlculo vamos con yukiko y yo he puesto el uniforme de verano no me gusta el aire acondicionado acondicionado en verano sigo llevando rebequita te gusta tu nuevo truendo yu se queda muy bien el uniforme de verano es muy juvenil ahora con kanji me he puesto el uniforme de verano con esto me siento mucho más natural anda tú también te has cambiado tío que así calado quizás debería dejarme el pelo más largo no ni hablar y con teddy vamos a ver qué nos dice teddy anda sensei te has cambiado sensei qué bien te queda esa camisa blanca brilla es como el sol de verano bueno es el efecto del chat narukami ahora cambiar de atuendo para cada uno ropa de verano aunque bueno con josuke debería dejar el uniforme de verano ya que está en la banca con chile ropa de verano yukiko ropa de verano y canji ropa de verano y ahora sí vamos a ver qué nos dice hablar con los demás con chile este es mi atuendo normal sí sí voy de verde otra vez me gusta el verde qué pasa anda tú también te has cambiado siempre vas a la moda no dejas que la ropa te lleve a ti sino que eres tú el que la lleva que ese es el efecto del chat narukami vale me he puesto mi ropa normal me siento rara explorando así a ver si no me paso de informar te gusta tu nuevo atuendo you la su ropa normal tiene un aspecto muy púlculo me gusta vaya vaya el efecto del chat narukami y ahí tenemos a todo el grupo voy a dejarlos en ese ángulo para que se vean todos ahora vamos con canji me he puesto mi ropa normal tú no llevas camisetas sin mangas tiene buena complexión seguro que te quedan bien hay muchas hay hay algunos a quienes quedan bien las camisas sin mangas la verdad y y ese es uno de ellos no no es que te haya imaginado con una apuesta no mal interpretes el cumplido gg-jeje vaya este candy candy is cosa seria y aún tiene ciertas inseguridades Anda, tú también te has cambiado Tu ropa normal tiene mucho estilo No sé mucho de moda, pero te queda como un guante Es que Yul tiene mucho estilo A Yul le sobra estilo Ahora vamos con Teddy ¿Te has cambiado? ¿Te has cambiado? Sé cómo se llama esa prenda, es un polo, ¿verdad? Ahora tengo ganas de comer un helado ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Pero bueno, ahora vamos Sé que estoy gastando parte del tiempo Y estoy verificando que estuviera grabando Por si acaso Mostrando la ropa de cada uno de los compañeros del grupo Ropa cómica y de la niega A Yukiko le va a encantar Chie, ropa de verano Ah, no, no Chie con ropa de verano Ropa cómica veraniega Yukiko, ropa cómica veraniega Y kanji Ropa cómica veraniega El que menos le va a gustar es a kanji Eso está más claro que el agua Ahora sí Hablar con los demás Con Chie Hay unas gafas con nariz ¿En serio? Chie, te molan con esas gafas Deberías haberme lo dicho Siento romperte las ilusiones Pero no Las odio Tú también llevas Otro atuendo, Yu Qué raro Unas gafas con nariz Con el uniforme verano No pega ni con cola Aunque vete a saber Qué es lo que pega con semejantes gafas Vaya con Chie Sé que a Kanji no es el único que no le gusta Esas gafas cómicas Y bueno Veamos a quién sí les va a encantar Bien Unas gafas con nariz Queda mejor cuando llevo el uniforme verano Es gracioso porque no pegan Esa Yukiko es Vaya con Yukiko Vaya con el sentido de humor de Yukiko A veces no entiendo a Yukiko Tiene un sentido de humor raro Pero me gusta No solo es cosa mía, ¿verdad? ¿Le entiende alguien? No me digas que estas gafas No son divertidísimas ¿Te gusta tu nueva truendo, Yu? Ah, las gafas con nariz con arpa de verano Increíble, maravilloso Seguro que las sombras No podrán defenderse Porque se partirán de risa Esa Yukiko Bueno Vaya con Yukiko Yukiko tiene Ya he dicho Ya sabía que Se sabía que Yukiko es muy encantadora Pero Pero Esto lo supera Vamos con Kanji A ver ¿Por qué tengo que ir con estas pintas? Ja, ja, ja Te queda bien Kanji Seguro que te vuelves muy popular Me parto y me mondo ¿Qué se rían de mí? No es la clase popularidad que busco Jeje Tío Te has cambiado Anda, te has cambiado Esas gafas Son de Teddy, ¿verdad? Tus gafas de Al final Te han Acabado gustando A ti Y a Yukiko Tío Te queda un poco De mal Me da un poco De mal rollo Que cualquier cosa Que te pongas Al final Te acabe Quedando fenomenal El efecto Del chat Narukami Y ahora sí Vamos con Teddy ¿Te has cambiado? Genial, Sensei Las gafas especiales Hacen más gracia Combinadas con la ropa de verano Ahora A cambiar de equipamiento Ahora sí Traje de agente Traje de agente Para Chie Tuke Sage Para Yukiko Y Traje de agente Para Kanji Ahora sí Ya veo Ahora sí Hablar con los demás Con Chie Parece un traje De agente federal Se parece A los que llevan Los actores De las películas De acción Pero no sé Si termina De gustarme ¿Será el hombre De negro De Matrix? Los más fuertes No necesitan pistolas Usan los puños Parece que Chie Leer Anda Tú también Te has cambiado Qué bien Te queda el traje ¿Será por lo maduro Que eres? Pues sí El traje de agente Vamos con Yukiko Me he puesto Me he puesto Me he puesto el atuendo Me he puesto el atuendo Que me has dado Pero No me parece a mí Que un kimono Sea útil Ahora mismo Estoy acostumbrada A ponérmelos Pero Puesta andar Además Suelo dar pasos Muy cortos Por el protocolo El kimono Así que quizás No pueda mantener Tu ritmo ¿Te gusta tu nuevo atuendo? Yo El traje te queda bien ¿Será porque siempre Estás con Dojima? Pues sí Eso parece Ah Pero a ti te queda Mucho mejor Que a él Se te nota De estilo urbano Jejeje Vaya Efecto Efecto Del chat Narukami Vaya, vaya Ahora con Kanji Ya me he cambiado Es un traje De los que llevan Los espías En las misiones De infiltración Aunque creo que Así llamó más la atención Que otra cosa Ah, pero tú también Te has cambiado Ala, mola tu ropa Me has asustado Pensé que me ibas A secuestrar Vaya menos Ahora vamos con Teddy Anda, sensei Te has cambiado Jojojo Vas recibe Para una misión secreta Parece más fuerte De lo normal Ahora vamos a cambiar De traje Tanto a Chie Como a Yukiko Ahora sí Traje de Disfraz de Kung Fu Para Chie Y Traje de Agente Para Yukiko Ahora sí Con Chie Ya Mira ¿A qué es genial? Parezco una guerrera China De la antigüedad Me conoces muy bien Con esto Creo que puedo Destratar un ataque Divino Inescrutable Ahora con Yukiko Ala, qué ropa Tan interesante Siento que estoy En una misión secreta OVNIS Alinean a misteriosos Y agentes de negro Que luchan Contra la amenaza A la base de libros De la galaxia Uy, perdón Jejeje Me he dejado llevar Por la emoción Vaya Que alguien es fan De la película De hombres de negro En fin Ya mucho Mucho visaje A explorar La Dungeon Ya mucho visaje Por hoy Ahora sí Los agentes De la Y La guerrera De Kung Fu Tengo la impresión De que es débil Al rayo Eso ha sido Puro instinto Y bueno Vamos a usar Desmadre Aunque podría Probar con Bufu Aunque sea Aunque podría usar Con Bufu Aunque sea Para probar Parece que Chie y Junpei Tienen algo En común Van más Por físico Que por Magia Elemental Ya me imagino Quien tendrá Los mejores Ataques De hielo Pero no Los voy a decir Para no soltar Spoiler Y vaya Música Le queda Como un guante A esta Jun Jun Y se escuchan Las cadenas Un sonido Bastante Aterrador Vamos a ver El hombre De la gabardina Va a salto Quieto Y Politenaz Es el hombre De la gabardina Vaya A mi no me engaña Es el hombre De la gabardina Voy a probar Con esto Resiste El viento Vamos a probar Con hielo Refleja Hielo Vamos con Yukiko Es donde Debe ir El fuego Y listo Puedo imaginar Que son De rebotar Ataques De Magia Las magias Y listo Ganamos La batalla Piedra Hierro Inútil Y cuero Curtido Vamos a ver Vamos a ver Que hay Un monolito El monolito Es como El Garu Hay ciertos objetos Que tienen Efectos De Ciertos Movimientos Y ahora Y ahora Es el momento De cambiar Porque Daño físico leve Medio No tiene físico Power Potestat Queda mejor Que ni pintado Corte Poderoso Y falla Vamos a armarle Un desmadre Me imagino Que con la pasiva Del alumno Hábil Tiene más posibilidades De infligir Golpes críticos Agente Yukiko A curar Le queda muy bien El atraje De agente A Yukiko Por su personalidad Aventajar Estas sombras Nos van causando Estragos Vamos a ver Si puede Curar Ah no No hay objetivos Disponibles Temo que Tendré que Utilizar Algún objeto Un aliado Mirando Que se puede hacer Bueno Tirania Para Yu Y bueno Voy a tener Tener que usar puro Ah no Ya se nos acabó El objeto Ya se Voy a usar Una bomba Inteligente En este Bicheco Donde esta Bomba inteligente Perfecto Perfecto Lástima Pon a Atacar con Corte poderoso Y listo Y listo Y falla Y falla Bueno A curar Aunque sea La salud Ya veo Lo que hace Ese efecto Y falla Aventajar Bueno Por lo menos Ataque Revertido Y listo Justo Tiempo Hora De la Venganza Chie Aventajar No Ayuda A recuperar No Con el Con este Estado Como que no Podemos utilizar Ataques de Personas Pero eso Ya Se acabó Vamos a ver Así con eso Y falla No 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 Vamos a atacar Y listo ¿Por qué Estará fallando? Ah Claro Aumentó su evasión Con razón Estamos Fallando Me imagino Que aplicó La Tsukuka Ya antes De todo Yukiko Seguirá Seguirá Curando Parece que Yukiko Plaguea en los ataques físicos Y falla Y falla Gracias Chie A ver si esta vez Acertamos No No Mire el nombre De este De esta cosa La mano del tesoro Wow Wow Ya No me la esperaba Ah claro Como Yu Estaba Está agotado Parece que no Se va a poder El All Out Attack O quizá Estado Derribado Por fallar Con el bate Pero bueno En fin Ya hemos derrotado Ese enemigo Y si Si que es Fastidioso Hasta más No poder Atacándolo Por la espalda Suplice Y listo Ahí tenemos El busca muertes Apuesto que es Débil Al Hama Veamos Si es verdad Si Ya veo Ha sido Puro Instinto Y si Me la estuve Jugando Me la estaba Jugando Abre llave Vamos a abrir El cofre Y tenemos Un collar Paciente Me pregunto Que hace Ese collar Paciente Ah no 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 Ah no No muestran Las armas Está en el Kipad Así So Dios Vamos a ver El collar Paciente Restauran Punto de salud Cuando llegas A cero Un solo uso Vaya Es como La banda Focus Más o menos Ups Una 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 Me equivoqué Botón Estaba Verificando Que me Fuera Por el Camino Correcto Ahí Vamos Vamos a ver Que hay Detrás De esa Cortina Unas Escaleras A seguir Adelante Sensei Estás Bien Creo Que estoy Me estoy Emborrachando De tanto Rosa Este es Un color Bastante Embriagador Sigamos Vamos a ver Donde nos Lleva Voy de puerta En puerta Y tira Porque toca Cortina En cortina Claro Claro que Si Kanji Cuente Con ello Puedo Olerlo Vuelo Algo Mi olfato Detecta Una especie De pista Surprise Esos Son De la Carroza La Rueda De la Lluvia Vamos A ver Voy a intentar Con Hama A ver Si Le da Bloquea El Hama Buku Absorbe El Hielo Vamos Con El Agui Maragi Absorbe Vamos A intentar Con Masio Débil Al Rayo Vamos A ver Que Conseguimos Guapo Y Yuna Aumente De nivel El Agente Aumente De nivel El olor Procede De aquí Claro Que si Ahí Vamos Seguimos Seguimos De ahí Hace Es Un Trabajo De ahí Que Ne es ok vaya con dice esta se ve como lo quita algo así se ve como lo que dice así se habla así se habla kanji bueno como curioso no no sé si lo acabo de notar pero no se ven como lo como los que estoy teniendo ahora si no es que se encontraba normal me imagino que en esta versión de pastel ya respetaron lo que tenían en como decirlo lo que tenían la anterior de entrega vamos a ver qué tal le va el mudo agente yu kiko en marcha falla el mudo matar ucaya parece que no le vamos a dar tiempo a o si bueno le damos una probadita atrás recibe una probadita de este ataque ahora recibe a la probadita en la nuestra de nuestro ataque y ahí vamos a pegarles hacer el carnet de identidad a darle a salen el carnet de entidad y listo les ganamos vamos con la xxi un objeto chicloso dos objetos chiclosos y un cuero curtido vaya el hombre de la gabardina le rebota las magias me tentaría probar a hacerlo con un mudo pero no 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 creo que sea muy buena idea de entrar a la suerte vamos a ver qué tal le va con el rayo vaya débil al rayo o sea que no tendré que usar un mudo menos chico porque voy a hacer que utilice mudo en algún momento pero bueno tenía mis prioridades como curar a chie o quizás no se les dio en el momento como sea ganamos y tomo de aumenta de nivel voy por amanecillas del reloj de frente el cuervo sónico vamos a atacar con mabu a ver qué tal le va con el hielo a ver qué tal le va con el juego ahora qué tal le va con el rayo vaya menos una tontería si les pega bien fuerte aunque no debería usar esa lógica puede que alguno de estos pájaros no sean débiles al rayo como hay algunos para habrá algunas sombras que no siguen la lógica de pokemon ni nada por el estilo una gota espiritual ahí veo pero voy a la manecilla del reloj veamos y bueno ahí tenemos escaleras por lo menos voy leveleando oye es vos en sin algún lugar buenas noches a todos soy risechi gracias por acompañarme todos los días estoy harta de dietas basta de ir al gimnasio menos mal que hay algo con lo que puedo al hasta yo ya me he cansado de este sitio también me estoy mareando a saco me imagino que es el anuncio de el anuncio en que participó dice sobre un una soledad y estética o algo por el estilo o una habilidad me tienta me tienta vamos a colocar masio para así atacar está bien con el potestad pero es entre elegir entre masio o zionga una dura decisión la verdad no sé si cambiar acomodarlo del equipo para equilibrar los niveles o quien sabe vamos a probar con mudon aunque podría ir con Mahama y falla vamos a atacar con desmadre falló en algunos pero falta viento luz y oscuridad si falla el mudo ese mudo también falla masio y bueno voy a probar con con garula también es de es no es débil al viento pero tampoco fuerte es neutral el hijo este nigimitama habrá algunas personas que no se le habrá visto en persona 4 como nekomata vamos a usar a valoro en chie y listo así ni yukiko tendrán que gastar su maná su espíritu en curar y listo pase por ahí porque me vi una sombra por ahí y ahora sí una de las sombras más codiciadas me acerco y págate wow se nos ha colado el águila venus voy a hacerle focus al bueno vamos a armarle un desmadre con la legión vamos a armarle un desmadre esta águila venus que hará segundo plano atacando a múltiples blancos y yukiko se ataque lanzando su abanico casi a lo kitana de mortal kombat y ahí viene con su aventaja estas manos no sé cuál es más fastidioso la mano del tesoro o las sombras parecidas a esas en los baños húmedos adelante wow vaya ahora yukiko y kanji no estarán disponibles para el all out attack cuando están en la inervación vamos a atacar ya que cayó uno voy a colocar a poste poste para atacar con corte poderoso ahora sí atacarle y falla esa yukiko y falla más digo el vaya ahora sí ahí viene vamos a ver si esta vez la acertamos acabamos con él o no yukiko se ha recuperado va voy a usar dianama en chie y kanji se ha recuperado a ver si esto se da para sí kanji le da el golpe de gracia y ganamos wow cuánta experiencia y cuánto dinero en momentos como ese vale la pena voy a quitar cama listo para que cama si tengo más ama un enemigo y un cofre pero mío una señal de asalto no utilizo esos objetos para aumentar el el ataque aunque debería a la próxima que me tope con una sombra de esas ahora ya ya no hay prioridad ahora podrá atacar con toda la magia que quiera wow casualmente es débil al hielo y vaya que fuertes son la gente yukiko y la luchadora chie y la guerrera chie y ganamos la guerrera yin y listo habrá referencias de por medio el king afrost y listo bonificaciones de barrido un arco de arcano del sol el carruaje el mitaño la espada recarm lo cual vendría como caída del cielo a pelear al frente y al centro y bueno ahí vemos las dragonas gemelas no sé si la habremos visto antes victoria vamos a ver que hay una sombra una sombra dentro de un cofre y bueno sería la perfecta ocasión para bueno voy a atacar con desmadre para todos aunque podría atacar con mabuku y quitarme a esta águila aunque no no viene el caso vamos a usar la señal de asalto y bueno como hay múltiples enemigos voy a colocar a legión me quedo con protestar me quedo con protestar y su tajo poderoso final patético y ahí viene con su ventaja ahora sí a pegarles hasta a darles hasta en el carnet de identidad y falla un supersónico para aumentar la evasión y precisión ahora sí atacar con el escudo no 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 te imaginarías que en algún juego de persona tuviera alguien que atacar con un escudo así como el capitán america o que al menos iniciara embates ahora sí tajo poderoso y ganamos hora de la venganza kanji ah no 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 en verdad que no en ese estado no puede atacar boom ahora sí sigue hora del desmadre sin importar si solo queda un enemigo y bueno ah no mejor que cure que para eso está en el equipo si bien no destaca mucho por ataques físicos que por lo menos destaque por curar y por sus magias también vaya lotería la carta del león aumenta el nivel de personas aumentamos el nivel de potestad y una uca y aumenta el nivel y potestad aumenta el nivel menú dilema cambia bueno no sé cuál cambiar ninguno estoy bien como estoy una cosa por otra punto negro daño medio a un enemigo vamos a quitarle a plaza cráneos y yukiko aumenta el nivel kanje aumenta el nivel rapé espiritual uy vaya nos han dejado tocar esos bichejos en fin navalorio para yu y salva pintura me tienta me tienta me tienta me tienta me tienta ¿por qué no? aquí estamos de vuelta este enemigo sí que estaba evasivo vamos a ver por aquí vaya vueltas que nos hemos dado por lo menos nos hemos enfrentado a enemigos y tal sensei ¿estás bien? y si lo dejamos por hoy me estoy mareando muchísimo uy sí que has llegado lejos ¿significa que eres seguidor mío? ¿en serio? research y se alegra mogollón ya que te has esforzado tanto quizás debería dedicarte algo especial pero aquí no pero aquí no primero vas a tener que mostrarme tu amor un poquito más te espero sensei voy a ponerle todavía más empeño vaya con ese oso jeje menú ese oso vaya con teddy en fin nuevo enemigo la estrella libertadora vamos con Mabufu a ver que tal les va me imagino voy a atacar con Araki para asegurar adelante a darle hasta en el carnet de identidad vamos a cambiar vamos a colocar y listo bonificaciones vaya estamos de suerte Raksa esta vez no voy a ir a a funcionar ni nada por el estilo voy a ver hasta donde puedo llegar y si llegamos a donde está el jefe o mini jefe lo dejaré por ahí y bueno ahí tenemos nuevo enemigo Maraki uno menos vamos a ver vamos a ver que tal le va con el Sionga resiste ataques eléctricos aunque podría intentar con Garu pero nada lo haré en otro momento que dilema cambiar arcano o perder uno vamos a ir por la luna cambiar arcano y bueno no era lo que quería pero vale aumentamos reducimos la experiencia y el dinero ganado pero conseguimos más suerte de potestad aumentamos la suerte de potestad por dónde ir esa es la cuestión veamos qué tal le va con el físico vamos a intentar mudo con ataque de oscuridad no no es mucho lo que hay que hacer vamos a ver con Mahama tampoco se come menos solamente que debería atacar con viento a ver si es bien débil al viento o no tiene debilidades prioridades bueno un sacrificio por una bonificación matador ya no puedes albergar más personas voy a deshacerme del más débil andra igual no estoy utilizando todos así queda igual venga aguanten un poco más ya queda muy poco yo te apoyo como nosotros intentando salvarlas por por todos los medios si ella nos va y nos anima no sé qué pensar vaya se nota que Risechi en el fondo quiere que la rescatemos bueno aunque no se nos ha demostrado lo contrario asalto grande vamos a ver me tienta me tienta Voy a poner a Pazuzu, y que ataque con Maragion. El fuego, poder del fuego. Adelante, Yukiko. ¡El estilo Chitana! Maragi para todos, para todas. Vamos a ver qué conseguimos. Emperador. Experiencia y habilidades. Aunque la plata no estaría nada mal. Pero bueno, es lo que hay. Pazuzu aumenta de nivel, y aprende a ir de estancado. Lo cual aumenta las posibilidades de alteraciones de estado. Aunque no las utilizo de a mucho. Un coñal paciente. ¿Qué nos querrá decir? Bueno, serán imaginaciones mías. En fin, a seguir adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si llegamos a donde el mini jefe, lo dejaré por ahí. Voy a seguir hasta... Hasta que pare. Ah, fallé. Ahorita no. Tengo prioridad. Y está sola. Voy a cambiar la potestad. Para así pegar durísimo con el tajo poderoso. Vamos a atacar con punto negro. Y falla. En fin. Yukiko a curar a Yu y a Chie. Nos curará mientras adelgazamos vida. Ahora sí. Final patídico. un ayuno en el bueno le afectan enervación lo cual hace que olvide cómo usar su persona una pena que el luchico no pueda curar ese estado alterado no podremos hacerlo a los ataques pero podemos al menos aturdirlo a no no se pudo aturdir es cuestión de ahora sí punto negro sí y ahí vamos ganamos y ahí tenemos enemigos va a atacar a la mano asesina wow pero qué poderío ahora sí aparte limpio ahora sí vamos a ver qué tal les va y bueno ahí vamos dragonas gemelas y ganamos dinero y experiencia tramo discreto y broche brillante potestad aumenta de nivel anular pánico me vendrían que ni pintado pero mejor me quedo no mejor voy a quitar a aquí sí mejor y can ya aprende ataque cruel guau mira qué poderío como que en la forma de buscar personas en cada entrega tienen su significado en persona 3 es como la muerte de su falso yo y en el 4 es como rompiendo los esquemas guau cuánto me alegro de que hayan venido aún así me da un pelín de corte así que voy a apagar las luces sí que han apagado las luces eso quiere decir que sensei estoy a punto de entrar en la edad adulta vaya con teddy algo me dice que nos tomaremos un desvío hermana lluviosa vamos a atacar como a buku ignorando a esta rueda y a cubrir cubrense y que yo ataque con chonga por ahora potestad de esta parte está protagonizando cada una de las peleas yo aumenta de nivel por aquí no es vamos a ver aunque sea por mirar ope que impaciente eres aún no puedes entrar no ven aquí ven aquí rápido vaya vaya esa risa es cosa seria en fin a seguir explorando toca y listo vamos a ver qué hay por aquí estamos a ciegas explorando el cadabozo a ciegas la dungeon vamos a ver qué podemos encontrar eso ayuda a aumentar el nivel aunque a veces nos dejaría vendidos se me había olvidado que estaba derribado y se me olvidó estrenar el ataque pero bueno esas no son penas conseguimos una gota espiritual por lo menos a ver qué hay por ahí una rosecari que es el equivalente a hamaon en caso tal de que no tengamos dicha debilidad y nos encontramos con un enemigo débil ha estado a este elemento a ver qué hay por aquí un nuevo enemigo hablé de olvidada me tienta me tienta a hacer por aquí en este caso a mangro el enemigo vamos a ver qué tal él irá y falla Mabuku ya falló a éstos así que no estaré seguro a olvidas que es temer este niño absorbe el ahora sí vamos a ver si si es débil al rayo y la esquivo me imagino que tiene una pasiva o algo por el estilo o simplemente es cuestión de suerte y poco a poco se nos está acabando los el espíritu y vamos a ver qué para aquí estamos a ciegas de más ciegas a ver qué encontramos una sombra fuerte un tanque la torreta arcana marayo vamos a ver si es débil al rayo no mabucu uno menos claramente quedaría el viento vamos a intentar con mudo y falla carga mental vamos a ponernos bueno en lugar de usar vamos a ponernos vamos a ponernos en guardia y ya justo a la que es débil a la que es fuerte este ataque vamos a ver qué tal le dirá con el ataque físico final patídico un nuevo tanque literalmente vamos a ver con garula punto negro punto negro a curar se ha dicho yukiko y boom vaya le rebotamos ese ataque ataque final patídico y listo vaya este tanque sí que es aguanta lo suyo ahora es el momento de utilizar a una gota espiritual perfecto me ahora los tomates ahí me ahorro tomates todo un laberinto todo un laberinto estás listo estás listo sensei claro que sí estamos más que listos es mi primera vez no me hagas daño voy a encender las luces vale guau guau aire estancado mmm ups me equivoqué botón marakion empezamos fuerte es débil al fuego es débil al fuego guau cuánto aguanta cuánto aguante Dagonas gemelas Vamos a utilizar Petardo A ver si lo encuentro Vamos a explotarle la debilidad Bueno, el envenenamiento Es el menor de los problemas Más allá de que le reduzca salud No, no, no Hora de usar Otro petardo Bueno, por lo menos No gastamos un tanto Espíritu Maragion para Esta cosa Wow, cuánto Ya está a mitad de vida Bajo mental Conojan a Sakuya Al poder Mejor voy a recargarle Maná A Yu Para que le siga pegando Con Maragion Este jefe Aguanta lo suyo Pero le ganamos Victoria para el equipo de investigación A que viene Esa enorme Esa sensación de decepción No, ni siquiera he podido elegir Me han engañado Venga, vámonos a casa Vamos a ir a rescatar a Rise Vaya, vaya Vaya, vaya Este T-10 Tremendo Chicle espiritual La cual Mejor no me pongo a gastar A gastar chicle espiritual Hasta que llegue a cero Porque ya no puede utilizar Ataques De magia Bueno, por lo menos Ya hemos limpiado la zona Solamente falta Una puerta Ya Vamos esperando Mientras escuchamos Semejante musicote Por aquí no es Me gusta más que todo Si puedo Completar el mapa Aunque no sea tan relevante A ver A donde me llamo Podríamos enfrentar Tantos enemigos Como encontrar el cofre El caballero campeón Campeón Vamos a atacar Con Garula Ataquemos con Bupu Magia, ensayo Ensayo y error Ahora sí Y bueno Si se cargan A Yu Que por lo menos Nos cure El maná Y listo Incubo Al poder Así me salgo De algunas personas débiles Bueno Igual me serviría Para la fusión Para las fusiones Vaya Vaya Menudo camino Que vamos a hacer De vuelta A lo mejor Haga un corte Y Estamos más que preparados Ahora sí A la octava planta A la octava planta Y vamos a dejar Por aquí Al video Buenas noches Soy yo Rise Kujikawa Les gustaría Que hablar Que les hablas Hablaras Un poquito De mi Queridos Seguidores Que es eso Que pretende Que les cuento Primero Ah bueno Da igual A lo mejor Más adelante Bu Esa risa Vaya Menuda picarona Está hecha Y bueno Voy a irme Podría Usar Guardado Rápido Pero Uno Quiero Funcionar Personas Para Para El siguiente Capítulo Así que Muchas gracias A todos Ustedes Por llegar Hasta aquí Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar La campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No Compartir El video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego La próxima La próxima ¡Gracias!